Y a mi entender, uno de los partidos más complicados que tenía Villamitre era este, Frente Independiente Chivelcoy, pero obviamente tengo la suerte de que lo pueda analizar junto conmigo, quien convirtió el único tanto del partido, me refiero a Jonathan López. Johnny, gracias por venir, gracias por estar. ¿Cómo estás Oscar? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, complicado, ¿no? Independiente, sí. Sí, la verdad que sí. Como hablábamos antes, es un equipo muy duro en todas las líneas, defienden bien, la verdad que nos costó bastante entrarles, pero bueno, llevo el gol, después tuvimos alguna que otra situación, pero nada, el juego de ellos es eso, cuando van afuera juegan a defenderse, me tocó a mí el año pasado estar ahí, por eso te lo digo, pero bueno, nada, por ahí no llegaron con tanto peligro a la área nuestra, si bien con pelotazos y pelotazos por ahí no complicaron, pero bueno, nada, creo que fuimos justo merecedores del triunfo. El año pasado, tal vez, ese Independiente en el cual vos estabas, fue más protagonista que este, pero este, por lógica y por la situación que está, se lo ve que va a ser un equipo duro, y no muchos le van a poder entrar, como bueno, a ustedes les costó ayer, porque la verdad que ustedes retrocedían, trataban de abrir la cancha, buscar los espacios, y era muy difícil. Sí, si vos te fijás y mirás bien el partido, nos han puesto marca personal a los cuatro jugadores de arriba, a mí, al negro, a Antu y a Ricky, si ves el partido, algunas imágenes nos seguían continuamente, era muy difícil porque no teníamos espacio, cuando íbamos a buscar la pelota se nos complicaba, porque siempre había uno o dos de ellos ahí cerca, pero sí, la verdad que va a ser un equipo duro, y más allá en Chivilcoy, yo creo que le va a terminar sacando puntos a los equipos que están arriba. Johnny, no podemos dejar de lado todo este tiempo que te costó, digamos, volver a estar en el plantel, no estar dentro de los convocados. ¿Nunca habías estado lesionado? No, así, con la gravedad de la lesión, no, la verdad que fue un momento muy feo, pero bueno, hay situaciones que uno no las puede manejar, por ahí ocurre. Yo vine con una idea y bueno, lamentablemente, en el segundo amistoso me tocó salir lesionado, no me podía recuperar, pero bueno, ya por suerte la rodilla está bastante mejor, si bien hay movimientos que aún me cuestan, pero bueno, según el médico y Joaquín, el kinesiólogo es normal, así que nada, seguiremos trabajando y tratando de estar cada vez mejor. El gol también reconforta, ¿no? Y ayuda muchísimo. Sí, la verdad que sí, anímicamente y para la confianza, yo creo que el delantero vive del gol, así que nada, llegó en el momento justo. ¿Cuánto fue el tiempo que estuviste al margen del equipo, no? Digamos, no teniendo la posibilidad de estar dentro de los 18? Y casi, sí, dos meses y medio, tres, que bueno, yo volví con un camionero y me volví a resentir, por ahí no estaba al 100%, pero me sentía bien, con la cabeza estaba bien y bueno, lamentablemente me tocó en una jugada desafortunada trabar, se me fue la rodilla nuevamente y bueno, nada, tuve una semana parado para ver si se recomponía un poco, se puso mejor, se desinflamó, así que nada, ya vamos, de a poco vamos. Bueno, hoy que ya llevas un tiempo en el plantel, te ha tocado verlo de afuera, ahora ya estás dentro de, digamos, de lo que es el juego en sí, ¿cómo ves al equipo? Porque si bien se conservó parte del plantel de las temporadas anteriores, pero bueno, en tu caso sos nuevo, han llegado jugadores nuevos, ¿cómo ves este Villamitre 2022? No, muy bien, la verdad que siempre hablamos de que el grupo que se ha formado es muy lindo, el que le toca estar afuera alienta, el que le toca quedar afuera de los convocados también lo hace, hay muchos jugadores que han entrado y han salido y la verdad que el que lo ha hecho, lo ha hecho bien, si bien, bueno, siempre va a ver 11 que van a jugar y los demás van a alternar, pero bueno, el grupo está muy bien y como te digo, el que le toca estar y el que no alienta y le da para adelante y eso es lo importante en un grupo. Johnny, te pregunto porque obviamente nadie quiere perder un clásico, el clásico siempre marca una diferencia, fue complicado un poco, digamos, entrar de nuevo en ese andar y ver que ustedes venían, porque ustedes venían siendo contundentes, venían teniendo un juego, el clásico fue totalmente distinto y bueno, ¿eso cuesta a veces? Y siempre es difícil perder, cuando vos venís con una racha ganadora es difícil perder y más un clásico, sabemos lo que significa para todos, para la gente, pero bueno, teníamos que recomponernos rápido del traspié que sufrimos contra Olimpo y creo que era muy difícil el partido de Chivicoy, más allá de en sí del partido, también por el envío anímico que veníamos, por ahí de perder y bueno, nada, creo que era necesario ganar y se ganó, así que nada, ahora hay que pensar para adelante, mirar para adelante y bueno, tratar de afrontar lo que viene de la mejor manera. Bueno, es una zona muy pareja porque uno ve los puntajes, ve los equipos y donde me parece que va a ser muy difícil, digamos, para algunos mantenerse dentro de los ocho, bueno, y en este caso me parece que a ustedes muchos equipos le van a apuntar porque son candidatos, Villamitre siempre es candidato. Sí, el plantel que se armó, hay que decir la realidad, es para pelear arriba, para pelear el ascenso, nosotros estamos convencidos de que tenemos equipo para eso, tenemos mucho recambio y sí, yo creo que vamos a estar la mayor parte del campeonato de arriba peleando y sí, la mayoría van a querer ganarnos, vos fijate a Chivicoy vino acá a tratar de llevarse algo, pero bueno, yo creo que todos los partidos van a ser así, tanto de local como de visitante, van a salir a ganarnos y bueno, tenemos que estar preparados para eso. Johnny, del campeonato pasado a este, ¿notás alguna diferencia para arriba o para abajo? Y por ahí se ha cortado más la zona de abajo, vos fijate que hay muchos equipos con 6, con 7, con 8, el año pasado yo creo que al principio era un poco más parejo, o sea en la segunda rueda se notó más los equipos que iban a pelear ahí arriba, pero este inicio del campeonato creo que se partió la tabla para abajo más que para arriba me parece. Esto es muy reciente porque bueno, recién van a volver a las prácticas, pero ¿qué es lo que conocen de Sol de Mayo que va a ser el próximo rival? Todavía no hemos visto nada, siempre analizamos el equipo el jueves o el viernes en la práctica de fútbol, se ve un video, así que bueno, nada, veremos a ver qué es lo que nos pasa a Carlos y bueno, después lo analizaremos y veremos cuál es la mejor forma de jugar, si bien lo hemos visto, yo creo que la mayoría vio el partido contra Rosario Central, que ahí jugó muy bien, ahí te da una pauta de que el campeonato nuestro va a ser muy parejo, ahora viene de perder dos partidos seguidos, y vos decís contra Rosario Central hizo un partidazo y pierde después dos partidos y bueno, ahí te da una pauta de que el torneo es muy parejo y cualquiera le puede ganar a cualquiera. Ese puede ser el síndrome de la Copa Argentina, o sea que digamos, el jugador se mentaliza mucho porque va a jugar algo muy muy importante donde todo el mundo tiene centrada la atención en un encuentro de esas características y después como que bueno, viene digamos una especie de relajamiento, no sé cómo llamarlo, ¿no? pero puede llegar a pasar eso, te lo pregunto desde tu punto de vista como jugador, ¿no? Por ahí hay que ver, depende el equipo, el plantel, pero por ahí puede pasar eso. Si vos ves el partido que hizo Sol de Mayo contra Rosario Central, decís wow, qué bien que están, y después pierdes dos partidos seguidos y vos decís, también no estaba, pero bueno, por ahí también jugar contra un equipo de primera es un plus, te hace dar algo más, y después sí, por ahí puede existir un poco la relajación, que tal vez no es lo ideal, pero bueno, a veces pasa y es contraproducente. ¿Cómo te llevaste con Peralta, con uno de los tucumanos? Porque son muchos. Hay varios tucumanos. Sí, sí. No, bien, bien, la verdad que nos entendemos bien, por ahí a él le gusta un poco tirarse más atrás, jugar, yo, Carlos me pedía que me quede más con los centrales, y bien por ahí mucho de la pelota no me llegaba, pero bueno, trataba de hacer lo que me había pedido Carlos, que mantenga los centrales atrás. No, bien, la verdad que el negro, aparte de lo que corre, es impresionante, no se cansa nunca. Y en realidad, bueno, estamos ya, no corre, porque uno lo ve en los entrenamientos y es el arquero y corre. Estamos plagados de tucumanos, es una locura, plagados. En tu caso, sos el único entrerriano que hay. Creo que sí, creo que sí, el único entrerriano. Sí, bueno, eso también. Dicen que siempre tiene que haber un entrerriano en los planteles, así que bueno, trajo uno, un pongo trajo uno. Trajo uno. ¿Cómo te sentís en el club? ¿Cómo la estás pasando, digamos, desde que llegaste hasta ahora? No, bien, muy contento. La verdad que desde el primer día que llegamos, bueno, yo viajé con Agustín Pes y llegamos, ya fuimos directamente al departamento, nos instalamos, que por ahí en otros clubes es más difícil, estás un tiempo hasta que encontrás vivienda y demás, pero bueno, acá ya venimos, cuando llegamos teníamos la vivienda, tenemos todo, el predio espectacular, así que nada, la verdad que muy sorprendido, como hablábamos con los chicos, es un equipo que tiene que estar más arriba y ojalá, ojalá podamos hacer eso. Te pregunto por el gol, ¿no? Fue una sensación rara, distinta, porque por un lado le haces un gol a tu ex equipo y por otro lado después de un tiempo volvés a marcar y sobre todo cuando debutás como titular, ¿no? Porque este es el primer partido que arrancás de titular. Fue una mezcla de todo, se me pasó todo por la cabeza, nada, yo a Independiente estoy muy agradecido, ellos lo saben, pero bueno, y mi cabeza está acá en Villa Mitre, trato de hacer las cosas bien, también venía de un parate por la lesión, que fue muy duro, fue muy difícil porque nunca me tocó lesionarme de gravedad, estar tanto tiempo parado, pero bueno, nada, al fin y contento, contento por el gol, porque bueno, uno siempre lo busca, trata y nada. Se me dio contra Independiente, como te digo, una mezcla de alegría y un poco de tristeza también. Me hiciste gritar el segundo, ¿eh? Y me confirmás que estabas adelantado. Para mí, sí, para mí estaba un pasito adelantado, porque yo me abro para pedirle el pase a Antu, y cuando patea voy a buscar la pelota, pero creo que estaba un paso muy, muy, muy leve, pero sí, me parece que no lo sabe. Johnny, te agradecemos la posibilidad de estar dialogando con vos una vez más, desde el primer día siempre estuviste predispuesto, así que a seguir metiéndole, porque esto, en realidad, si bien pasaron 10 fechas, 9 partidos que jugaron ustedes, pero todavía falta un tramo bastante largo. Sí, falta un montón, pero bueno, nada, arrancamos bien, estamos bien, pero como vos decís, falta un montón, hay que ir de a poco, y bueno, pero como te dije antes, se armó un gran grupo, y nada, la idea es estar ahí arriba y buscar el ascenso, que es lo que todos queremos. Lo analizó Jonathan López, delantero y goleador de Villamitre. Cerrajería Automotor, domiciliaria, cajas fuertes, copias de llave, cerrajería Washington, 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 1165. Y llegamos al final de un nuevo programa de Villamitre Digital, con todo lo que sucedió el fin de semana, y les recordamos que mañana a las 11 van a poder tener la posibilidad de volver a ver esta emisión, como también el jueves a las 18 horas. Todo este material va a estar volcado en nuestras redes sociales y en nuestro portal, en nuestra página, villamitredigital.com, tu ciudad, tu portal, donde van a tener todo el deporte, como viene ocurriendo ya desde hace un tiempo, pero además también todo lo social, policial, todo lo que ocurre de las vías para acá. Nos vamos a reencontrar la próxima semana con mucho más. Villamitre Digital, esto es Villamitre.